Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría Vivemos, siempre vivimos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Pero cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Armada de Colombia, hombres de mar, tierra y aire Protegiendo el azul de la bandera Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Mi tierra querida yo viviré Colombia, tierra querida Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña De las cañas de mis valles y el raíz de mis montañas No me den trago extranjero, es caro y no sabe a bueno Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Y, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una carrera que se secreta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas que besan sol Y mis hombros son un par de maracas que besan sol Yo nací en las bellas playas caribes de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Y mis hombros son un par de maracas que besan sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y mis hombros son un par de maracas que besan sol Y mis hombros son un par de maracas que besan sol Yo soy colombiana o tierra hermosa donde nací Y mis hombros son un par de maracas ensemonto Un par de maracas que besan sol Y mis hombros son un par de maracas que besan sol !? Voy juntar en singles Y agarvan de Smack